Como un ángel que bajó del cielo, una suboficial de la policía salvó la vida de un hombre que se encontraba atrapado durante un incendio en el centro de Lima. La valiente agente descendió de un helicóptero poniendo su vida en riesgo y demostrando su vocación de servicio. Veamos. La valiente agente. Han logrado sacar con vida a esta persona de sexo masculino que se encontraba atrapado. Este rescate ha sido una segunda oportunidad para usted. Sí, o sea que yo estoy resignado. Una escena que parecía ser sacada de una película de acción. Un edificio en llamas cuya humareda cegaba toda señal de vida. Un hombre atrapado en el sexto piso donde cada minuto que pasaba le hacía perder la esperanza. Un infernal incendio tuvo lugar en este inmueble el pasado martes aquí en la cuadra 10 del Quirón Ancash, generando el terror entre todas las personas que se encontraban en este lugar. Todo y entonces estábamos saliendo, cerrando las cosas, llamándolo al almacén de incienso para que salga. Comentan los trabajadores que en el último piso había una ventiladora, lo cual eso abrió chispa y empezó a sonar. Mi compañera escuchó cuando empezó a reventar como dos veces y ahí empezó a salir el humo. Transcurrían ya dos horas desde que implacables llamas consumían un edificio ubicado en Barrios Altos. Decenas de unidades de bomberos acudieron a socorrer la emergencia, pero pese a los esfuerzos se hacía imposible aplacar el fuego. Es un incendio código 3, incendio de proporciones, fuera de control ahorita, trabajando los bomberos, como usted ve, desde que empezó esta emergencia, lamentablemente, la edificación es de Drywall. Es una fábrica y depósito de ceras, incienso, que es altamente inflamable. Al ver la gravedad de la emergencia, la Policía Nacional se sumó con las acciones de apoyo. Un helicóptero de la dirección de la Policía Aérea realizaba vuelos de reconocimiento para identificar la magnitud del siniestro, cuando advirtió la presencia de un adulto mayor en la azotea del inmueble. El techo se había caído, se ha ido y ahí empezó los otros lados a encender. Ha sido horrible, horrible, terrorífico para mí, porque yo salía gritando del mercado, la candela se nos venía encima. Con 64 años, Juan Altunes Cárdenas era un trabajador de la fábrica de inciensos, un hombre que inició su jornada como un día normal, pero que jamás pensó que podría ser el último de sus días. Te va de la cabeza todo, te olvida todo. Estás pensando lo que estás viendo, lo que estás viendo y que está avanzando las llamas. Nada más, de repente uno se olvida, ¿no? De todo. Su afán por sobrevivir lo hizo acudir hasta el último piso. Desde allí esperaba un milagro. Como el techo es grande, a veces el humo iba para allá, corría para allá. El humo iba para allá, corría para acá. Esa era mi salvación. Y así pasaron los minutos, el incendio avanzaba. En esos momentos, cuando estoy así, mirando, caminando para acá, para allá, y veo el helicóptero que viene, yo no pensé que me iban a rescatar. Desde el helicóptero ya listaban todos los equipos para realizar lo que se convertiría en un rescate para la historia. Bajó como un ángel del cielo. Sin titubear ni pensarlo dos veces, descendió a la azotea infestada de humo. Yo no pensé que me iban a rescatar. Yo pensé que siempre los helicópteros están en momentos de emergencia, están rondando, viendo, en las protestas. Yo pensé que igual está impresionando el incendio. Y después veo de nuevo y baja una persona. Y para mi sorpresa, aparece una dama. Y me sorprendió. Pero es que me sorprendió porque creo que en estas acciones normalmente estamos los varones, ¿no? En estas emergencias. Son escenas que quedarán impregnadas en la mente de todos los peruanos. Momentos de angustia que vivimos todos al ver al efectivo colgando de una cuerda desde el helicóptero. Un silencio llenó el espacio cuando por fin descendió a la azotea. No le voy a mentir, se siente miedo, sí, pero se trata de salvar una vida. En mis padres pensé, ¿no? Este... Pero en ese momento tienes que tener la cabeza fría, como dicen, ¿no? Tener temple para poder realizar los pasos que se deben seguir. Porque si te pones a pensar, obvias ciertos pasos y el trabajo no sale como uno desea. Fueron necesarios solo un par de minutos para que la suboficial Verónica Gargate volviera a aparecer en escena. Pero esta vez, triunfante, con el hombre en sus brazos. Observamos en imágenes en estos momentos. El efectivo de la policía de rescate se encuentra suspendido de la cuerda y va con dirección al helicóptero. Han logrado sacar con vida a esta persona de sexo masculino que se encontraba atrapado. Imágenes sin duda comparables a cualquier película de Hollywood. Una misión de rescate que por primera vez se realiza en la capital en este tipo de siniestro. Este rescate ha sido una segunda oportunidad para usted. Sí. O sea, es que yo estaba resignado. Porque yo no tenía salvación. Porque saltar era, creo, difícil. Porque saltísimo. Yo le iba a saltar, de repente aquí iba a haber ido. Y era mejor muero. Conocida como Ashina, la princesa guerrera, esta joven suboficial que puso en riesgo su vida para salvarla de Juan, nos cuenta los momentos que vivió para realizar esta gran hazaña. El señor estaba al lado, casi en una esquina, esperando ser auxiliado. Un poco desesperado también, como cualquier persona, me imagino. Más fue la sorpresa cuando me vio por el tema de ser mujer. Gracias a Dios me apoyó bastante. Dejó que yo le pusiera el arnés, terminara de asegurarlo bien y le expliqué qué es lo que iba a pasar a continuación. Si no hubiese estado la policía... Se hubiera muerto, se hubiera asfixiado ahí la persona. Porque ¿cómo bajaba? Si estaba ahí temeroso, con miedo, como cualquiera. Pero felizmente que gracias a Dios lo pudieron auxiliar. Un salto de guerra que además de darle una segunda oportunidad a la víctima, ahora también se reconoce fuera de nuestro país. Pues estas imágenes han recorrido el mundo entero, ensalzando la labor de una valiente policía peruana. Nosotros nos sentimos muy satisfechos por el trabajo que ha realizado nuestra tripulación y específicamente por el trabajo desarrollado, como usted lo dice, por esta dama. Una dama, una suboficial de segunda, que nos ha llenado de orgullo a la hallación policial. No hay género, yo creo que la persona cuando tiene una meta y se la propone, la llega a alcanzar. Como mujer me siento realizada y me siento feliz. Yo creo que cualquier mujer, no solamente yo, que trabaja acá, pudo haber hecho este tipo de acción. Una acción que sin duda queda para el recuerdo de Juan. Un padre de familia que se conmueve recordando los momentos que vivió. Estás pensando lo que estás viendo. Lo que estás viendo es que están avanzando las llamas. Nada más esta gorrita, me acompaña en mi trabajo, mi pantalón, mi polo, mi gorra. Y esta gorra estuvo acá y desde que no la soltaba. Su nostalgia aumentó al recordar cómo el que fue su centro de trabajo durante décadas se consumió en cuestión de minutos, producto de las llamas. Preocupada por la empresa, 15 mil días, de su manera, porque uno la ha visto nacer a la empresa. Una desesperación, pero esa ha sido la parte más difícil. Cerré los ojos igualito. Mi herramienta de trabajo era mi cúter, mi celular, un plumón, un lapicero. Esa es mi herramienta de trabajo en el almacén. Sin embargo, los momentos difíciles se desvanecen cuando conversa con la suboficial, Shina, su ángel guardián. Una mujer, una dama valiente, ¿no? Que hace ese tipo de trabajo, ¿no? Que no lo hace cualquiera. Yo sé que ellos tienen preparación, pero de todas maneras, ¿no? Esa valentía. Un logro que sacó el lado más humano no solo de ella, sino de toda la tripulación que acudió a socorrer al hombre en emergencia. El coraje fue de todos, pues sabían que la situación era complicada. Es un trabajo en equipo con la tripulación. Cada uno cumple una función muy importante, porque si uno ve un paso o ciertas situaciones, se pueden complicar. Ahora, Juan vivirá con mayor intensidad su tiempo en familia. Una situación que habría sido imposible sin el rápido actuar de la dirección de aviación policial. Una valiente acción que, sin duda, quedará para la posteridad. Una joven agente que nos devuelve la esperanza de que aún existen valerosos policías. Ya volvemos. Aliados por la seguridad acompañó durante toda una noche a este equipo. Y estos fueron los resultados. Siete en punto de la noche. 80 miembros del escuadrón de emergencia reunidos frente a la municipalidad de Villa María del Triunfo. El objetivo, identificar a todo ciudadano que infrinja la ley. La policía se encuentra revisando las pertenencias de sus sujetos que minutos antes estaban peleando en plena vía pública. ¡Gracias! El objetivo es tener fin de Дав Bill Noticias sin dúvida. Gracias.